Libertad, le doy mi palabra. No sé si han visto la película, alguno de los dos, la vió, doctor, no. Pero bueno, me parece que es importante fijar con todas las opiniones y las disidencias respecto de lo que significó en aquel momento, Jorge, ¿no? Muy fuerte, y de nuevo, yo trataría de buscar un espejo, un contramodelo con lo que hablábamos antes, cómo los cargos se ocupan con gente proba, honesta y capaz, o no. Y cómo eso define un gobierno. Y la definición de un gobierno con el que convivimos hoy, donde el relato es todo, pero ya no alcanza, porque el día a día alcanza a la gente y golpea de manera brutal. Entonces yo creo que estas figuras toman todavía más dimensión en función del vacío actual. Y creo que esto es lo preocupante, lo planteaba el doctor antes, ¿no? El tema no es si nosotros estamos cómodos o no con el gobierno que tenemos, que no lo estamos. El problema es que la gente la está pasando muy mal, que el porvenir se percibe aún peor, que se ha destrozado la capacidad de la clase media de tener un poco de futuro, que la angustia golpea a Alfredo Manera. O sea, a mí no hay día en el que en la calle alguien no se me quiebre al límite del llanto. Esperando de nosotros una respuesta que no siempre podemos dar. Obviamente desde la Ciudad de Buenos Aires tratamos de llegar con herramientas, pero cuando uno ha perdido el porvenir y cuando viene un hijo tuyo y te dice, y mira, el otro día alguien me lo decía en una reunión, me decía, mi hijo hoy me mandó una foto de los papeles para irse a vivir a España. Casi que no se animó a decírmelo, me lo comunicó de esa manera. Y se nos puso a llorar, un hombre grande, entero, bien plantado, adelante de todos en una reunión que éramos como 300. Qué bárbaro, ¿eh? Esa ruptura de porvenir es completamente distinto a eso que veíamos en ese momento, ¿no? Alfonsín desembarcando en una Argentina que luchaba por un porvenir, que venía de un momento oscuro, pero había luz al final del túnel. Claro, había una esperanza democrática y republicana. Doctor Fargozi, ¿qué reflexión? Sí, coincido con lo que dice Jorge y también con lo que decía usted antes. Pero estoy convencido que el gran legado que ha hecho gente como Estrasera es demostrarnos que con fortaleza, con convicciones, uno puede cambiar el presente como mínimo. El gran problema es que nosotros el legado de Estrasera nos lo olvidamos. Porque a los derechos humanos a los que se refería Estrasera y el nunca más a los que se refería Estrasera era para todos. No solamente por una tarde, usted lo acaba de decir. Este gobierno, el gobierno del kirchnerismo, ha hecho exactamente lo contrario. Ha endiosado a un terrorismo que fue peor que cualquiera de los europeos que se conocieron. De hecho, que hicieron, modificaron, le pusieron otro prólogo al nunca más. Exactamente. Al de Sábado le pusieron otro prólogo. Ellos han endiosado la violencia de uno de los dos lados. Y todo esto lo tenemos que desarmar. Y lo tenemos que desarmar diciéndolo, veremos si esto se puede hacer educativamente de una manera que capte la atención de la gente. Pero ese desprecio por los derechos humanos, y también lo sugería recién Jorge, uno lo ve no solamente en los nefastos y vergonzosos votos que tiene este gobierno en el marco internacional cuando no quiere investigar a Venezuela, ni a Nicaragua, ni Rusia. A Rusia también se corre el tema ruso. También lo vemos cuando desprecia los derechos humanos de cada argentino, que no se limitan a no ser secuestrados, torturados o asesinados. También se expanden a tener un futuro. El derecho de todos nosotros a tener una buena vida, una vida feliz, poder criar y ver a nuestros hijos envejeciendo nosotros, es un derecho humano. Sin duda. Y estos delincuentes lo están prohibiendo permanentemente al ir destruyendo día a día el país. Que estoy convencido, Alfredo, convencido, que el plan que tiene Cristina Kirchner es dejar este país reventado. ¿Para qué? Para que el próximo gobierno no pueda nunca tener una buena gestión, le van a empezar con los paros y... Que le explote la granada al próximo gobierno. No va a llegar a marzo la paz social, paz social. Yo no confundo un grupo de 10.000 fulanos haciendo lío con la sociedad. Pero digamos, ellos inmediatamente van a atacar al próximo gobierno y para eso necesitan entregar el poder en un país reventado, que es lo que nos van a dejar. Jorge, le decía que quería saber su opinión respecto de las PASO. ¿Está junto por el cambio preparándose? Yo creo que finalmente van a hacer todos los intentos y no va a pasar. Pero no porque no quieran, sino porque no van a poder... Porque sectores del propio kirchnerismo gobierno, como el movimiento Evita, por ejemplo, no quieren que no haya PASO, porque si no, no le van a dar ni un cargo. Cristina lo va a sacar de todas las listas y la única manera que tienen de sumarse y conseguir algún cargo es ir a las PASO. Pero más allá de eso, ¿ustedes están preparados? Nosotros no solo estamos preparados. Creo que tenemos una responsabilidad de no entrar en el juego de intentar romper todo que tiene el kirchnerismo y de tratar de dividirnos. Ese romper todo está tratar de dividir a los que pensamos parecidos. Y creo que hay un desafío grande entre todos los que pensamos una Argentina similar de tratar de sostenernos unidos y trabajar en esa unidad, aún inclusive convocando a otros, algunos que no hayan estado hasta ahora. Creo que hay un gran desafío en ese sentido. Entonces, vamos a tener las herramientas. Obviamente vamos a tratar de evitar que una alteración del sistema electoral, por pura especulación, ocurra de cara a una elección por venir. Si quieren discutir las PASO, podemos discutir la del 25, hacerlo con tiempo. Si quieren ahorrar plata, mucho más barato que ahorrarnos una PASO es ir a boleta única. Sin duda. Además de ser mucho más transparente. O hacer elecciones unificadas, municipalidad, provincia y nación. Por supuesto. Pero boleta única con PASO, o sea, dos elecciones de boleta única, es más barato y más transparente que una elección única con el sistema actual. Claro. Así que el discurso de que quieren ahorrar plata es falso. Ellos van a tratar de generar conflictividad en nosotros, nos van a buscar, y nuestra responsabilidad es no entrar en este juego. Y por eso a mí a veces me molesta cuando el yo le gana al nosotros. Yo creo que en Juntos por el Cambio tenemos que recuperar una gesta del nosotros, de la representación de la sociedad que postergue un poquito el yo. Un yo tan presente. Todos tenemos ambiciones. Por supuesto. Todos tenemos ganas de ser. Nos gusta ejercer cargos. Estamos convencidos que probablemente podamos hacer lo mejor que otro dentro de nuestro propio espacio. Pero eso no tiene que hacerse destruyendo valor. Porque el kirchnerismo está también buscando la manera de dividirnos, de rompernos. Porque como ellos no pueden crecer, van a romper lo que existe. Van a intentar hacerlo. Es lo que les pasa con la ciudad. La eligen para vivir, pero la quieren romper. ¿Por qué? Porque es el espejo en el que no se quieren ver. Cuando uno mira los últimos 16 años, 20 años de la Argentina, las variables se han ido empeorando. La ciudad ha ido mejorando. Como otros lugares donde se gobierna bien. Entonces, ¿qué hacen? La agreden. ¿Por qué? Porque es un espejo en el que ellos no se quieren ver. Hay un tema que tiene que ver con la propiedad privada. Y que en estos días tiene mucha polémica a propósito de cuáles son las propiedades que no tienen tan vacías. Fíjese lo que la flamante ministra de Trabajo designada, Raquel Kelly Olmos, planteaba respecto de este tema. Hace bastante ya. Es evidente que esta ciudad clama a gritos la posibilidad de poner un impuesto a los inmuebles ociosos. Porque un inmueble ocioso genera costos al conjunto de la ciudad. No es que un inmueble ocioso le genera algún costo solo a su propietario. Lo que hay que tender en términos de servicios públicos, lo que hay que tender en términos de movilidad, de transporte, etc. Es toda una inversión que si ese inmueble está desocupado, ocioso, no contribuye a abonar. Había doctor que se agarraba la cabeza mientras estaba viendo esto. Lo sorprendí, ¿eh? Lo conocía en esta mirada de la nueva ministra. O sea, dejemos de lado lo que dice la Constitución, que dice que la propiedad es inviolable. Hagamos de cuenta que no existe la Constitución. ¿Qué está diciendo? Pabadas. Claro, hasta el punto de vista económico es absolutamente real. Exactamente, y además la va a matar Cristina. Porque creo que quien más inmuebles ociosos tiene en la Argentina es Cristina Kirchner. Y todos los hoteles, además, claro. Encima son hoteles. Pero qué horror tener que estar siendo gobernados por estos personajes. Estamos abajo de la lona, no en la lona. Claro. Porque todo esto tiene un costo monumental. Todo esto tiene un costo de que se van los chicos, que la gente invierte en otros países. Que uno habla de la Argentina, y eso es terrible, uno habla de la Argentina en el resto del mundo, y nos miran con cara de pobres tipos. Porque no es solamente lo que dijo Isabel Díaz Ayuso el otro día. Es unánime la opinión con respecto a nosotros que seguimos votando a este tipo de personajes. Porque de hecho están en el gobierno porque los votaron. Bueno, lo dijo Lula para tratar de zafar en la elección de Brasil. Claro, se separó de Alberto. No nos queremos parecer a Argentina. Vienen del mismo palo. Pero además en estos dichos, no solo hay un desprecio profundo por la propiedad privada, hay un desprecio que es carne en el kirchnerismo por la libertad. Sin duda. La posibilidad de elegir que vos hagas con lo tuyo lo que querés hacer. No aceptan la libertad. Es constitutivo del kirchnerismo. Es de ellos. Jorge Macri, doctor Fargoz, han sido muy amables por venir. Muchísimas gracias. Ya volvemos en instantes.